Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo siento Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía perfume que te guste a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Voy a ir subiendo tus fotos me duele ver que te he mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Amorito testándome Amorito testándome Que donde lo te doy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Sería perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el Copa Baponi 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 Gracias por ver el video.